Bueno, Arantxa, una lástima la derrota. ¿Puedes hacer un pequeño resumen del partido? Sí, yo creo que lo tuvimos ahí. Bueno, es lo que nos han empezado las últimas jornadas. Estamos bien al principio, logramos mantener un nivel, pero bueno, es porque no somos capaces de irnos. Y cuando llega el momento de irnos, no somos capaces de mantener esa distancia e irnos del todo para romper el partido. Entonces yo creo que lo que más nos cuesta es eso, tomar la iniciativa y cuando vamos ganando y vamos tomando la reunión del partido, pues mantener ese nivel. Entonces, hombre, yo creo que también influyeron las pérdidas. Hemos tenido, pues debemos tener 20 y tantas pérdidas y no lo podemos permitir. Nada, seguimos trabajando y en el segundo partido vamos a ganar. Lo que dices tú otra vez, otro buen momento en el primer, segundo cuarto que os vais y luego otra vez para abajo. Eso es, no logramos mantener la distancia que deberíamos para romper el partido. Y bueno, tú personalmente, ¿qué tal hoy? Bueno, yo muy muy mal en el tema de tiros libres, unos años pasados, concentración, no sé. Pero bueno, al principio ayuda al equipo, luego más o menos tratas de ser exigente y de intentar darme más, sino que yo creo que lo doy. Pero bueno, pues no he podido ser. ¿Y este año las rojas, qué tal tú personalmente? Bien, me encuentro muy bien, la verdad que todo el mundo me está tratando súper bien. Creo que aún puedo dar más de lo que estoy dando, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Pero bueno, me encuentro muy bien con el club y la verdad que estoy muy contenta aquí. La semana que viene, partido en Palma, el domingo, una hora un poco rara por la mañana. ¿Qué tal? Sí, bueno, ya las circunstancias las tienen todos los equipos, ¿no? Eso hay que sobreponerse a ellas y hay que jugar el partido. Se trata de un partido normal, podemos ganar perfectamente y vamos a ir a por ello. Trabajaremos toda la semana para con Chacuil. Muchas gracias y suerte. A vosotros.